Mi pueblo es un pueblo esteño que se acurruca despacio entre las dos represas del Corrales. José Pedro Varela como el ilustre maestro. Antigua estación Corrales. Mi pueblo es Corrales, Corrales Varela, porque don Seferino, no cerró la porte. Mi pueblo está lleno de esa nostalgia, porque José María la llave tenía. No olvido la memoria de aquellos días donde guardo la llave. Tal vez no tenía, tal vez no sabía, tal vez no quería.